por aquí te canta luis anthony saludos cariñosos para toda mi gente de youtube y en todas las redes sociales por aquí tu amigo de siempre luis anthony aquí otra vez en otra sección luis anthony opina el que siempre ha buscado desde comienzos de mis páginas de luis anthony 40 hd y luis anthony 40 22 de youtube siempre he buscado en la mejor condición de vida para mis hermanos boricuas puertorriqueños en puerto rico lamentablemente tengo un tono de como triste porque ya la cámara de representante de puerto rico aprobó desgraciadamente la crudita que es nada más y nada menos menos que el impuesto a la gasolina que va a castigar tu bolsillo duramente puerto rico es increíble como el pueblo cayó y se dejó engañar por un gobierno que dijo que iba a poner primero la gente que no iban a mirar hacia atrás que iban a gobernar sin excusas sin excusas significa nada de excusas nada de justificaciones ni justificar el gobierno pasado popular ni justificar ni ni echarle culpa al gobierno pnp ese fueron tus palabras y aquí está el pequeño recordatorio alejandro pero de lo que se trata formando de que yo sé que estos programas se graban sí sí yo yo sé que estos programas se graban y yo te digo a ti hoy que como gobernador de puerto rico vamos a crear empleo vamos a mejorar la condición del país vamos a combatir el crimen y yo no voy a presentar excusas cuando la actual administración sea parte del pasado yo no voy a estar toda la vida echando la culpa a la anterior administración yo no vengo ni a justificar los populares ni a culpar a los pnp yo me hago responsable de construir futuro para los puertorriqueños de que haya trabajo de que el crimen se reduzca de que en lugar de favorecer a los allegados del gobernador mi gobierno va a ser el gobierno de la gente y sin allegados por supuesto es el gobierno de la gente donde a quien tiene acceso es el puertorriqueño que quiere ser palante bien volviendo al tema luego de que la cámara de representantes populares aprobarán el abusivo aumento en la crudita el abusivo impuesto que va a castigar duramente tu bolsillo hermano puertorriqueño y personas que me escuchan a nivel de todo el mundo para que sepan que aquí en puerto rico tenemos un dictador y se llama alejandro garcía padilla y el partido popular cómplice de este dictador que prometió todo lo contrario a lo que está haciendo hoy en día prometió que iba a poner primero la gente que iban a gobernar sin excusa que iban a traer un nuevo camino nuevo amanecer que te iba a ser el gobierno de los empleos 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 y no sé cuántas veces repitió la palabra empleos y esto lo que ha sido el gobierno de las desgracias el gobierno de los despidos selectivos sobre miles y miles y miles y miles de pnp que sacaron del gobierno después que dijeron que iban a gobernar para todos los puertorriqueños no importará su ideología no importará su partido pero todo todo lo que prometieron fue falso falso engañaron vilmente a los sobre 800.000 que siempre votan por el partido popular por la razón que no entiendo aún no lo entiendo esto es un partido que es históricamente me son sonar es repetitivo pero es un partido históricamente que nunca ha puesto nunca ha puesto primero la gente si han puesto primero su gente en mejores contratos como el de pavón roca que los contratos que quedan dado hasta ahora en este bajo este gobierno ha sido sobre 5 millones de dólares y son tantas cosas que yo quisiera decir por eso yo creé y pues y dedico está esta sección que se llama en mi página youtube se dedica a luis anthony opina sobrecargarme de tantas cosas que quisiera decir y yo por aquí me desahogo esto un desahogo para mí opinar comentar sobre todo los malditos embustes que metió este gobierno desgraciado este gobierno infeliz este gobierno criminal del partido popular y así lo hicieron bajo aníbar así lo hicieron bajo sila así lo han hecho bajo hernández colón y ahora bajo alejandro garcía padilla no soy un locutor yo espero que las personas no piensen de mí y esperar una gran voz de locutor pero sé que me dejo entender y sé que muchos si no todo puerto rico se identifica con las cosas que estoy diciendo con mis opiniones bien vamos a volver al tema y tendré tiempo de más para seguir desahogando me y seguir comentando lo que yo pienso bien aquí podemos ver que luego que la cámara de representantes del partido popular firmaran era el abusivo y aprobaron la crudita se fueron de fiesta se fueron de bebelata varios representantes del partidos representantes del partido popular dice la noticia del nuevo día dice se relajan los representantes tras aprobar la crudita conversaban entre costeles y cigarros en un restaurante restaurante de alto perfil varios miembros populares de la cámara de representantes parecían estar de pláceme temprano esta noche tras la aprobación camerar de la polémica crudita impuesto a la gasolina el petróleo después de que de que terminara la votación de la controvertible medida que aumentaría el impuesto al arbitro del petróleo un grupo de representantes asesores y otros funcionarios se dieron cita en la barra de un restaurante de alto perfil ubicado en la avenida russberg para lo que parecía ser una celebración a todo lo que da con tu dinero cuando el nuevo día puntocom se identificó frente al grupo los legisladores se pusieron de pie inmediatamente y con evidente molestia abandonaron el lugar a toda prisa cuál es el problema si yo vine a comer aquí exclamó uno de los presentes antes de que este medio pudiera hacer alguna pregunta nosotros no estamos celebrando nada éramos un grupo de amigos reunidos después del trabajo es algo que hacemos semanalmente dijo el asesor daniel hernández si pepe en la mesa no se observaron platos de comida ni el menú había cervezas vinos cócteles y cigarros están están escuchando esto lo certifica un periodista del nuevo día que estuvo presente en el lugar en la mesa no se observaron platos de comida ni el menú había cervezas vinos cócteles y cigarros así a estilo todo así a lo mafioso empleados de restaurante indicaron que el grupo comenzó a llegar a eso de las 6 pm entre los presentes se encontraron se encontraba ángel matos carlos bianchi y rafael tatito hernández al no poder obtener una declaración de los representantes este medio intentó comunicarse por teléfono con matos pero las llamadas no fueron respondidas el aumento del arbitrio del petróleo de del barril de petróleo crudo del de nueve dólares con veinticinco centavos a quince dólares con cincuenta centavos no entraría en vigor hasta el quince de marzo cuando ya debería haberse implementado la reforma contributiva el proyecto fue aprobado tras más de tres horas de discusión con 26 votos a favor el mínimo requerido 23 en contra y la abstención de la flamante representante para caída popular luisa piti gandara ese fue el gobierno que eligieron puerto rico yo espero que lo que quisieron dar el voto castigo están disfrutando de su castigo porque desde marzo en adelante dos mil quince que cuando los economistas y lo que saben de economía dicen que este gobierno llegará a lo que es el pozo séptico del fondo ya que este gobierno lo que ha hecho popular lo que ha hecho es gastar 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 y robar y gastar y robar al pueblo de puerto rico para esa fecha del marzo en adelante es que está este gobierno se la va a ver negra de verdad porque están gastando a manos llenas y los verán por ahí en estas navidades que están destruyendo montado en carroza y cuanta disney hay gastando el dinero del pueblo lanzándole bola en día de reyes lanzándoles regalos claro regalos y todo que hacen con tu dinero con tu dinero que tú pagarás en la luz que tú lo vas a pagar con el agua que tú lo pagará con con el agua agrandado con más con los más de 80 contribuciones con los más de 80 impuestos que le han puesto a tu bolsillo yo sinceramente yo voy a ser sincero en esta hora en este minuto cuando alejandro estuvo prometiendo y atacando tanto a fortuna y estuvo hablando tanta baba y si tanta mierda que tú hablando ese ese hombre estoy tratando de guardar la compostura porque estoy mendigna yo dije en el cielo hay un dios y el sí y dios no se queda con nada de nadie y si dios permitiera que este hombre llegara a la gobernación que este hombre quedara como el embustero más grande de toda la historia del mundo y si dios permitió que él fuera castigado con sus mismas palabras que yo resueno todos los días en las redes sociales con sus mismas ataques viles cobardes hacia luís fortuna y hacia todos los pnp porque todo lo que dijo que iba a hacer y todos los ataques y todas las malas crianza que le hizo al pnp eso le ha virado para atrás y le están cayendo encima a él el mundo entero sabe que puerto rico tiene un gobernador que no vale un carajo si lo dije la palabra carajo porque es que no puedo aguantarme más mi gente el día que yo inventé el luis anthony 40 en youtube y cree la cuenta de los vídeos en el 2007 esta cuenta fue creada específicamente porque estaba el gobierno popular de aníbal ácido vilá destruyéndole el bolsillo al pueblo yo siempre he sido pnp y estadista desde que nací yo soy pnp yo soy ciudadano americano desde que nací pero me decidí como ciudadano responsable envolverme activamente en lo que es la política de puerto rico porque porque desde la política desde las legislaciones es que donde se hacen las leyes donde se mejora la condición de vida de los puertorriqueños entonces en ese momento 2007 yo me senté a analizar con mi familia yo pagaba 40 pesos de luz y de momento a la noche a la mañana el desgraciado ex gobernador Aníbal Azevedo me subió la luz a más de 200 pesos mensuales mi familia yo nos sentábamos en la mesa y decíamos no tenemos ni siquiera casi para comer en ese momento gracias a dios existía el corned beef existía la jamonilla y la salchicha que todo estaba más barato y los huevos ahora ahora están el corned beef a sobre 5 dólares y todo eso ha subido pero yo dije yo voy a yo voy a buscar informar al pueblo ya que la prensa se retiene la verdad dan la verdad a medias y yo hice un compromiso personal yo sin un peso nadie me está pagando ni nadie me estaba pagando en ese momento y en ningún momento yo como ciudadano como puertorriqueño yo dije voy a ser activamente voy a estar activamente en lo que es defender al puertorriqueño aunque sea pnp aunque sea popular aunque sea quien sea yo empecé en mi página denunciando y demostrando los vídeos de todos los abusos y de todas las corrupciones que estaban haciendo contra puerto rico y desde ese momento desde el 2007 para acá que estado activamente en lo que tiene que ver en las redes sociales informando la verdad que la prensa nos informa y la verdad que la prensa esconde no he parado no he parado ni pararé jamás porque yo quiero vivir con la conciencia tranquila que yo hice todo lo que estuvo a mi alcance para poder defender defender el bolsillo de mi familia defender el bolsillo de mis amigos defender el bolsillo de todos los puertorriqueños que vivimos en esta bendita isla del cordero de dios y aportar para para que las futuras generaciones el día que yo falte puedan escuchar estos audios y puedan decir mira había una persona que se llamaba luis anthony y defendió a puerto rico y lo defendió a talla hasta el día de que dejó de existir en este mundo y ellos puedan entender que uno tiene que defender lo que cree y uno tiene que que luchar por lo que uno cree yo quedaré en récord históricamente en las redes sociales como el gran defensor del pueblo de puerto rico y eso a mí me satisface y eso a mí me llena de alegría que yo haya hecho esta diferencia aunque muchos pensarán porque me odian o son mis enemigos pensarán no tú no ha hecho nada tú no ha hecho nada para 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 llevar la verdad llevar la información ustedes saben que sí ustedes saben que sí son son millones de views que tienen los vídeos míos en youtube millones son miles y miles de suscriptores en toda mi página de twitter facebook en youtube en mi página de prensa notisrealidadpr.com y todo lo que tiene que ver con las páginas informativas que yo tengo en las redes sociales notisrealidad aquí está notisrealidad PR de luis anthony luis anthony 40 ht en youtube luis anthony 40 también en youtube y he tomado la decisión de seguir y seguir informando la verdad al pueblo analiza puerto rico y piensa en lo suyo piensa en su familia piensa en sus nietos sus hijos piensa en un mejor futuro para puerto rico el partido popular no representa un mejor puerto rico no representa un mejor futuro para puerto rico suscríbase a mi twitter mi facebook y suscríbase a mi página aquí en luis anthony 40 ht que por aquí voy a seguir lanzando videos recientes ahora mismo no estoy poniendo videos en la otra página voy a estar poniendo muchos más videos aquí mucha más información tienen muchos videos de animación vienen videos no se pueden perder lo que viene porque si se pierden lo que viene en esta página sinceramente ustedes van a perder su familia va a perder yo lo que estoy buscando es que puerto rico gane y la única forma que vamos a ganar es con un mejor gobierno que piense realmente en las personas y piense en darle el dinero a las personas para que esas personas y esas familias prosperen y una familia feliz económicamente es una familia que va a salir a gastar una familia feliz económicamente es una familia que va a haber menos crimen una familia feliz un país feliz o una isla feliz todo va a marchar mejor los quiero a todos y sigan escuchando y viendo mis videos y un abrazo y 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